...por una razón, no, por una razón, no. ¿Qué parece eso mismo, señora? A ver si puedes añadir las palabras así, ¿verdad? Leo la noche, tiene un trabajo que no creo que la universidad no haya... Me preocupa que estoy contiendo, pero a lo mejor solo pienso eso porque el fondo no quiero que... ...el sentido que se instala a la persona que se instala, resalda la idea de que me importa mucho su amigo. Gracias.